¿Adivinen en qué está pensando el mohoi? ¡Tatatá! ¡Ay! ¡Un perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una... una raña! ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Regresa aquí, conejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Son mascotas! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Esos son mascotas! ¡Esperen! ¡Es сюда! ¡Ay! ¡Ay! ¡¡Ay! ¡Es algo así! ¡Ah! ¡Hola! Aquí hay otra mascota. ¡Dorothy! El pez dorado de Elmo. Ay. Elmo ama a Dorothy. Sí, y Dorothy está pensando en mascotas también. Dorothy tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Dorothy? ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, sí, Elmo entiende. Sí, Dorothy quiere saber cómo juegas con una mascota. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Oye, vamos con el señor Noodle. ¡Señor Noodle! ¡Ay! ¡Hola, persiana! ¡Ay, qué bonita persiana! Por favor, arriba, persiana. ¡Por favor! ¡Ay, qué obediente persiana! ¡Gracias! ¡Ay, miren! ¡Es el hermano del señor Noodle, el señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Se, se, se está pisando una mano! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sólo sáquela! ¡Jálala! ¡Eso es, señor Noodle! Tenemos una pregunta para usted. ¿Cómo juega usted con una mascota? Sí, ¿cómo juega con una mascota? ¡Ah! El señor Noodle va a arrojar esa vara y su mascota se la va a traer. Va a jugar a arrojar la vara. Es una buena forma de jugar con una mascota. Es un pez dorado. Eso es tonto, señor Noodle. No se puede jugar a eso con un pez. Un pez no puede traer una vara. Intente otra vez. Sí, tiene que jugar a eso con una mascota diferente, señor Noodle. ¡Intente otra vez, señor Noodle! ¡Hágalo! ¡Hágalo! Es un hámster. No puede jugar a la vara con un hámster. Está en una jaula. Tiene que jugar a la vara con una mascota que no esté en una pecera ni en una jaula. ¡Puede hacerlo, señor Noodle! A ver. Miren, es Barkley. Es un perro. Sí, se puede jugar a la vara con Barkley. A Barkley le encanta jugar con la vara. ¡Bien, señor Noodle! Y ahora Elmo tiene una pregunta para ti. ¿Cuántos ratones mascota hay en una montaña rusa? Vamos a contarlos. Aquí vienen. Es uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. ¡Qué divertido! ¡Cinco! Son cinco ratones. Y una jirafa. Elmo no sabía que fueran mascotas. Si una jirafa no cabe en una casa, ¿cómo puede ser una mascota? En fin, bien contado, amiguitos. Elmo tiene correo, 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 Elmo tiene correo. ¡Ay, miren! Elmo recibió un correo de su amiga Elizabeth y de su gatito, el Pequeño Chispas. ¡Hola, Elmo! ¡Él es mi gatito, el Pequeño Chispas! ¡Ay, amo a mi Pequeño Chispas! ¡Es tan listo! ¡Sabe hacer un truco! ¡Mira! ¿Ves? Se sienta y ronronea al mismo tiempo. ¿No es asombroso? También se restriga contra mí y ronronea al mismo tiempo. ¡Ay, es muy listo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Otro truco! ¡Mauya y ronronea al mismo tiempo! ¡Mauya, se restriga y ronronea al mismo tiempo! ¡Debe ser el gatito más listo de todo el mundo! ¡Ay, amo al Pequeño Chispas! ¡Adiós, Elmo! ¡A Elmo le encanta recibir correos! ¡Gracias, computadora! ¡Adiósito! ¡El Pequeño Chispas es una gran mascota! Ahora, Elmo se pregunta qué puede ser una mascota y qué no puede ser. Elmo quiere saber. ¿Y ustedes? ¡Vamos a ver! ¡Ven, cajoncito! ¡Ven, cajoncito! ¡Ven, cajon! ¡Por favor, tú puedes hacerlo! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora ábrete, cajon! ¡Ábrete! ¡Abre! ¿Una silla puede ser una mascota? ¡No! Pero las mascotas se pueden sentar en las sillas. ¡Pero mi gato! ¿Una lechuga puede ser una mascota? ¡No! Pero algunas mascotas comen lechugas, como los conejos. ¿Un tigre puede ser una mascota? ¡No! Los tigres no pueden vivir en una casa. ¡Son salvajes! ¿Un monstruo puede ser una mascota? ¡No! ¡Hola, Teli! Pero un monstruo puede tener una mascota. ¡Ay, miren! ¡Allí está la mascota de Teli! ¡Chokisú! ¡Di hola, Chokisú! ¡Hola, Chokisú! Gracias, cajon. ¡Ay! Pero Elmo quiere saber más de las mascotas. ¿Y ustedes? ¿Cómo podemos saber más? ¡Ay, sí! Elmo puede ver el canal de las mascotas en la tele. ¡Oh! ¡Y también Dorothy! ¡Mira esto, Dorothy! A ver, sentadatele. ¡Sentada! ¡Gracias! Ahora enciéndete. ¡Eso es! Bienvenidos al canal de las mascotas. Mascotas todo el tiempo. Danos 22 mascotas y te daremos una casa muy ruidosa. Hola, soy su alfitriona. Hoy en Las Mascotas Hablan presentamos Mascotas Hablando. Las mascotas hablan. Solo tienen que entender lo que dicen. Y ahora veamos lo que dicen nuestras mascotas. ¿Por qué no empiezas tú, gatito? ¡Miau! ¡Ajá! El gatito dijo hola y yo le voy a decir hola. ¡Miau! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ah, sí! Nos dijo, quiero ir afuera. ¡Eso está muy bien! ¡Ah, sí! Quiso decir, estoy todo mojado. Y yo le dije, ¿qué esperabas? ¡Eres un pez! ¡Quiere entrar! ¡Ah, ah! Yo le dije, ten paciencia, ya voy. ¡Ah, guau! Y yo le dije, ¡decídete! Nuestro último invitado es un ave. Las aves también hablan, pero a veces es difícil entenderlas. ¡Ah! Pero no ser. He ahí el dilema. ¿Qué será más noble para el espíritu? ¿Sufrir las aetas y flechas de un destino honesto? ¿O enfrentar un mar de adversidades y al hacerlo terminar con ellas? ¡Silencio, perro! ¡Esto fue! ¡Las mascotas andan! ¡Oh! 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 Elmo quiere saber más de mascotas. ¿Ustedes no? ¿Pero dónde? ¿Dónde puede Elmo saber más? ¿Eh? ¡Ay, qué es lo que pasa! ¡Ay, sí, eso es! Elmo puede hablar con las mascotas. ¡Oigan, esperen, amiguitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Aguarden, por favor! Elmo quiere hablar con... ¡Qué pesado! ¡No importa! Elmo puede hablar con otra mascota. Sí, Elmo puede hablar con Toroti. ¡Hola, Toroti! ¿Qué más tiene que saber Elmo de las mascotas? Dice que las mascotas necesitan gente y monstruos que los quieran y los cuiden bien. Elmo ama a Toroti. Y Elmo le da muchos cuidados a Toroti. Elmo le da comida para peces todos los días. Aquí tienes, Toroti. A Toroti le encanta su comida. ¿Lo ven? Y le ayuda a estar sana. ¿Qué dices, Toroti? ¡Ah, sí! Toroti necesita mucha agua fresca para poder jugar y nadar. Las mascotas hacen ejercicio. ¡Ay, miren! Toroti está imaginando que Elmo es un pez. Nadando en su pecera. ¿Hay comida allá arriba? ¡Cluc, cluc, 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 cluc. ¡Miren! Toroti está imaginando que Elmo es un hámster en su jaula. ¡Almo corre todo lo que puede! ¡Pero no llega a ningún lado! ¡Ahora, Toroti imagina que Elmo es un ave en una jaula. ¡En la jaula que ves, Elmo, un ave es! ¡Ay! ¡Ay, gracias, Toroti! ¡Ay, eso fue fabuloso! ¡Ay, Elmo ama a las mascotas! ¡Y también, Toroti! ¡Por eso, Toroti quiere que cantemos la canción de las mascotas! ¡Pueden cantar también si quieren! ¡Aquí vamos! ¡Mascotas, mascotas, mascotas, más, más, mascotas! ¡Elmo quiere que canten todos! ¡Mascotas, mascotas, más, mascotas, mascotas! ¡Mascotas, mascotas, más, más, mascotas! ¡Mascotas, mascotas, más, mascotas, mascotas! ¡Despídete, Toroti! ¡Ya se acabó, señor Nuru! ¡Adiós!